La imagen de Santa María la Coronada va a ser restaurada. Los hermanos fueron conocedores de los distintos estudios y proyectos a los que se ha sometido la imagen de la patrona y tras conocer los distintos proyectos, los hermanos votaron el que consideraron más completo y acorde a los presupuestos presentados. A la espera de la documentación de autorización de la Delegación de Patrimonio del Obispado de Cádiz y Ceuta, la Hermandad prepara el traslado de la Virgen al taller del reconocido restaurador Enrique Gutiérrez Carrasquilla en Sevilla. Enrique Gutiérrez es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla con la especialidad de conservación y restauración de obras de arte y ha restaurado más de medio centenar de imágenes, además de sus trabajos para la administración pública desarrollando proyectos de intervención en patrimonio histórico artístico para el Museo de Bellas Artes de Sevilla, Delegación Provincial de Cultura y Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Patronato de la Alhambra y Ayuntamiento de Sevilla.